¿Cuáles son las claves para conseguir una ciudad más equitativa, más justa? Están, sobre todo, centradas en tres aspectos. Uno es el de encontrar una sociedad más solidaria, más participativa, con una implicación en el espacio urbano y en la construcción de la ciudad en la que habita mucho más decisiva. El segundo de los aspectos es que la ciudad pueda proporcionar esos espacios de encuentro, que bien pueden ser digitales, pero que también tienen que ayudar a transformar el espacio físico, para que los ciudadanos puedan ejercer su opinión y su visión sobre las ciudades que quieren habitar. Y, por último, creo que es necesario recuperar el sentimiento de identidad que todos como ciudadanos tenemos y que es lo que nos permite vincular nuestra sociedad y nuestro perfil comunitario a un espacio urbano que todos habitamos. En definitiva, yo creo que habría que trabajar sobre una sociedad más justa, más solidaria, una ciudad que permitiera abrir canales de participación más interactivos con las personas que lo habitan. Y, por último, la recuperación de la identidad, del perfil de ciudadano y su capacidad de modificar el espacio urbano que habita. Gracias por ver el video.